Con los cuidados pertinentes por la contingencia sanitaria, el equipo categoría juvenil de la Escuela de Fútbol Atlético Coatzá retomó los entrenamientos presenciales de cara al estatal de la Copa Telemex, que se desarrollará en 2021, informó su director Luis Morales, quien detalló que aspectos físicos y técnicos son los que trabajará el plantel para llegar en forma a la competencia. Ya tenemos ya trabajando dos semanas más o menos con las clases presenciales, empezamos con un día, ahorita ya estamos con dos días, estamos manejando grupos que no se exceden de 10 personas, con las medidas de cubrebocas, tratando de guardar ciertas distancias, estamos trabajando de buena manera para evitar el contagio y seguir haciendo ejercicio, que es la principal arma que tenemos para combatir este virus. Comentó que uno de los objetivos será llegar hasta la fase nacional. Las expectativas son altas, siempre mis equipos son altas, aunque yo no tenga técnicamente un buen cuadro, siempre tratamos de morirnos en la raya o trato de contagiar esa actitud hacia mis jugadores, hacia mis chicos, hacemos un gran grupo, una gran unión, esperamos ellos esta nueva generación la entienda, ya se quedan varios grandes que han trabajado conmigo anteriormente y pues estén ellos, los objetivos son claros, ganar no hay otro. En el 2018 este conjunto logró el campeonato, mientras que en la edición celebrada en 2019 llegaron hasta la etapa de semifinales. Enrique Martínez, RTV, más deportes.